A lo largo de la historia del cine han existido películas que llevan a las audiencias hasta su punto de quiebre, en donde no tengan otra opción más que voltear la mirada o simplemente dejar de verlas, pues su extrema y quizá grotesca manera de narrar las cosas pueden ser demasiado para quienes son más sensibles o no tienen el estómago para soportar dos horas de escenas explícitas. Casos hay de sobra, Saló o los 120 días de Sodoma, Holocausto Caníbal, El Cienpies Humano, A Serbian Film o casi toda la filmografía de Gaspar Noé. Se entiende que puedan ser consideradas clásicos de culto, pues un cierto número de personas sienten afecto por estas historias, incluso esperan con ansias con que lleguen algún día a los cines de su país o región. Actualmente hay un par de películas que han causado un gran impacto en la comunidad cinéfila, uno, por su humilde presupuesto que asemeja a lo que serían unos largometrajes de serie B, y dos, porque le tocaban el mismo discurso de que audiencias se salen de las salas se desmayan o vomitan, que ya la mayoría sabe y que no siempre es así, terminando siendo una decepción. Sin embargo, este no es el caso, pues las dos películas que hablare en este video, creo que van a trascender y también sean un clásico de oculto sin lugar a dudas. Mi nombre es Fidel Deckard y este es el rollo oculto, con la reseña de Terrifier y Terrifier 2. Antes de empezar con la reseña de hoy, te invito a suscribirte y a que me sigas en mis redes sociales para que este bello espacio siga creciendo. Ahora sí, pasando a la reseña, estas películas siguen la historia de Art the Clown, un payaso asesino que con su mera presencia impone un pánico en las personas. En la primera entrega, unas chicas intentan regresar a casa y se encuentran con este particular personaje, quien las está acosando desde que las ve por primera vez. Ya en la secuela, una chica junto a su hermano ven como la figura de Art empieza a llegar a sus vidas, provocando que sientan el pánico por saber en qué momento se cruzaran con este payaso. Hay una diferencia en el desarrollo de las dos películas de Terrifier. Mientras la primera se enfoca en retratar lo retorcida que puede hacer la mente de Art, en la segunda hay una más clara intención de comprender quién es la figura de este payaso, de dónde viene y sus orígenes en particular. Sin embargo, hay una conexión entre ambas tramas sin necesariamente afirmar que debes ver la primera para entender la secuela, pues cada uno de los lazos que unen a estas historias son lo suficientemente claros para entender todo el contexto. También lo que se puede percibir de ambas entregas es la evolución que va tomando, debido a que ambas mantienen un presupuesto bajo característico de un cine independiente, solo para recalcar la primera fue realizada con 35 mil dólares, mientras que la segunda parte fue hecha con 250 mil dólares. Es aquí donde se puede observar cómo se le puede sacar el máximo provecho a los presupuestos dentro de una película, pues los efectos especiales de ambos largometrajes son efectivos y demasiado gráficos, permitiendo que el ingenio para retratar todo lo que Art hace sea lo más explícito posible y sea un deleite para los fans del gore. Esta especie de evolución también se nota en el rumbo que va tomando la dirección de Damon Leone, quien creó este personaje en el 2008 para el cortometraje The Ninth Place. Después, en el 2011, Damon escribió y dirigió el cortometraje Terrifier, con Art de protagonista. Ambos productos formaron parte de la antología All Hallows Eve del 2013, significando el debut de Art the Clown en un largometraje y de Damon Leone como director. Pasando al 2015, Damon lanzó una campaña a través de IndieGoGo para recaudar fondos y financiar el largometraje de Terrifier, quien con el apoyo del cineasta Phil Falcón fue posible crear dicho filme. Damon Leone tenía claro el camino que deben tomar las películas de Terrifier. Conoce lo que funciona en el género gore para las audiencias que consumen este tipo de productos, llevándolo a un nivel un poco más ilimitado y creando todo un mundo que es vasto en cuanto a las secuencias, características de estas películas, como los elementos que conforman para desarrollar sus tramas. Pasando a Art the Clown, este payaso es todo lo que alguien espera de un personaje slasher, pues su mera figura impone bastante miedo y misterio cada vez que aparece en pantalla, combinado a que el mismo personaje no emite ningún sonido y toma acciones más características de un mimo que de un payaso, lo cual provoca que sea aún más aterrador cada uno de los movimientos o gestos que realiza. El simple hecho de que tan imaginativo es con sus víctimas o incluso la reacción que tiene después de hacer sus actos son lo suficiente para causar pánico en las audiencias. Como dato curioso, en los cortometrajes Art fue interpretado por Mike Guianelli, y en los largometrajes pasó el manto a David Howard Thornton, quien merece un aplauso por saber capturar el aura de este payaso y llevarlo al nivel deseado. Sin embargo, podrán existir algunas personas que consideren que esta serie de películas son más de lo mismo, que no hacen mucho por innovar en el gore o en el slasher, y que caen en los clichés típicos de los géneros mencionados. Y sí, hay que admitir que las películas de Terrifier a veces se dejan llevar por lo típico y puede que no impacte tanto por ese lado, pero si soy sincero y hablando un poco como fan del gore y del slasher, eso es lo que espera todo fanático o fanática de ambos géneros, pues es más importante ver lo brutal que puede llegar a ser la trama que lo mucho que puede revolucionar, entre comillas, el cine de este tipo. Si se preguntan sobre si ambas películas cumplen con todo lo que dicen sobre lo extremadamente gráfica que pueden ser, La respuesta es sí, totalmente puedo decirles desde mi punto de vista y de la experiencia que tuve con las dos entregas, que Terrifier y Terrifier 2 hacen honor al género gore y lo llevan más lejos, pues me sorprendió lo explícita que llegaban a ser ciertas secuencias e incluso aún así llegué a voltear la mirada por lo intensa que da una escena en particular, quizá Terrifier 2 es la que juega más con este elemento y la pueden encontrar aún más gráfica que la anterior. Y si soy sincero, no recomendaría a estas películas a alguien que sea sensible o que no tenga el estómago para aguantar este tipo de productos, depende mucho de tu forma de pensar y de ver las cosas, el impacto que tendrán las dos partes de la historia de Art the Clown cuando las veas, si es que te atreves. Las películas de Terrifier son hechas para los verdaderos amantes del gore y del slasher, aunque también para las personas que quieran darle una oportunidad a estos largometrajes, deben ir con la idea de que esas entregas se caracterizan más por ser una experiencia que no temen ser demasiado gráfica y que no busca ser algo más profundo o elevado para las audiencias, pues el objetivo es claro, hacer que la imagen de Art the Clown crezca y se convierta en un ícono del cine de terror y en un clásico de culto, vean ambas películas bajo su precaución, pues en definitiva no son para todo el mundo y es mejor estar prevenido a que pase algo lamentable. Como una opinión extra, de cierta manera es una inspiración que una serie de películas independientes vayan generando un fandom y tienen que hablar entre la sociedad en general, pues demuestra que con pocos recursos y mucho corazón, se puede crear algo increíble que trascienda a través del tiempo. Gracias por ver el video de hoy, no olvides dejar tu like si te gustó y dejar abajo tu opinión si ya viste la película o sobre qué otro filme te ha llevado al límite del miedo al grado de sentir verdadero pánico y repulsión. Tampoco olvides suscribirte y activar la campana para estar al día con el canal, así como compartir los videos con tus amistades y familiares para que este espacio siga creciendo. Acá también te dejo las redes sociales para que te des una vuelta y veas otras reseñas más breves que hago por ahí. Gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. Mi nombre es Fidel Deckard y es el rollo oculto con la reseña de Terrifier y Terrifier 2.